Ahora vienen las PASO, que sería una especie de primera vuelta para las elecciones nacionales, donde se elige presidente, diputados nacionales, senadores, en el caso de Córdoba, y luego todavía quedan municipales, bueno, acá en Villa General de Grano, en Córdoba Capital. Es una... Estos tantos domingos electorales revelan el problema de que las fuerzas políticas que dominan este país no tienen una idea común entre ellos mismos, porque no pueden hacer coincidir el tribunal de cuentas de un pueblo con el presidente, no hay un proyecto. Entonces esto revela un grado de dispersión muy fuerte, que entonces en un lado van con uno, en otro van con otro, en otro cambian de acá para allá, y todo lo demás. Revela el problema de una crisis en la representación política y en el régimen político en la Argentina que hay que superar por la vía de los intereses populares y no de los intereses que esta gente representa. ¿Cuál es la importancia de la mecánica de las PASO? Las PASO en realidad son un mecanismo de primera vuelta, de selección, con cláusulas proscriptivas porque hay que pasar un piso. Yo le diría a la población que vaya a votar con plena conciencia de que es lo que quiere, y en ese sentido llama votar masivamente al frente de izquierda porque es la forma de ponerle un freno y de enfrentar lo que los otros candidatos, que son los candidatos de Masa, Scioli o Macri, que son los candidatos del ajuste, porque ellos tienen planteado un ajuste, que hoy se está discutiendo más o menos, salen todos a negarlo, pero van por la devaluación, van por el aumento de tarifas, van por el problema de poner un límite al aumento de salarios, es decir, van con una política sobre el pueblo argentino muy fuerte, entonces cómo se le pone, cómo se enfrenta eso, si tenemos la oportunidad en las PASO de votar al frente de izquierda, de meter más diputados nacionales, estamos estableciendo un bloque común, un frente único del pueblo para enfrentar la política de esta gente, que es una política que ya la hemos vivido y que el resultado es que el país viene retrocediendo los últimos 60 años, entonces en la defensa del salario, la defensa de la jubilación, en la defensa del trabajo, en la lucha para terminar con la precarización laboral, con el trabajo negro, con los despidos, las suspensiones o el problema del daño ambiental que provocan los negociados de los capitalistas, armamos un frente común y ese frente común se tiene que expresar políticamente para que tenga fuerza y para poder encontrar una sed, establecer una salida a la situación. ¿Sigan tranquilos al piso? Sí, creo que sí, porque nosotros ya venimos en la elección 2013 a sacar 1.300.000 votos y en estas elecciones provinciales que hubo hemos mantenido esa votación y hemos aumentado fuertemente la representación parlamentaria en todos lados, acá en Córdoba la triplicamos, pero aumentamos en todos los lugares, en Mendoza, Salta, Neuquén, la capital federal, es decir, los lugares donde hubo elecciones, nosotros aumentamos la representación parlamentaria, lo cual estamos partiendo de una situación superior. ¿Pese a pelear contra grandes aparatos? Pese a pelear contra grandes aparatos, hacerlo sin recursos comparado a lo de ellos, pero nosotros son muchos, los recursos nuestros muchos, pero no comparado con lo de ellos, ¿no es cierto? Lo cual revela lo fuerte del planteo nuestro, porque en ese cuadro se abre un camino y quiere decir que la población está buscando, hay un giro político, está buscando apreciar otra salida. Entonces ahora llamamos a que el 9 de agosto voten fuertemente al frente izquierda y que voten a la lista unidad dentro del frente izquierda, que es la que encabezan Jorge Altamira como candidato o precandidato a presidente de la nación y Juan Carlos Giordano Avise, Liriana Olivero que va como candidata a diputada nacional y que, bueno, Martín Ganron, que los conocen de la zona íntegra de esa lista de diputados nacionales, bueno, yo encabezo la lista de senadores nacionales, vamos con, lo llamamos a que voten fuertemente para fortalecer esta perspectiva y hacer avanzar más aún a la izquierda y también para poder entrar al Congreso Nacional que la tenemos pendiente en el 2013 cuando nos robaron la banca que teníamos en las últimas 200 mesas y que todavía está litigando la justicia y estamos esperando que algún día respondan, pero mientras tanto vamos a garantizarlo con votos y con fiscales que se concrete y que entremos al Congreso Nacional por Córdoba. La presencia que tuvo el frente con candidatos en muchas localidades de Calamuchita no va a retroceder, ¿van a seguir trabajando? No, esa no es, el primer punto, nosotros hemos obtenido una votación muy buena en el caso de tanto de Yacanto como en el caso de Santa Rosa, eso es un mandato. Nosotros tenemos una plataforma que expresa problemas muy importantes, esa plataforma ya la defendíamos y la vamos a seguir defendiendo ahora con la obligación de que ha sido refrendada por un sector muy importante de la población. Este es un primer aspecto. El problema también es extendernos y ver si podemos llegar a las otras localidades con representantes porque podríamos hacer una acción más todavía, tenemos nuevos voceros políticos que no teníamos, tenemos una organización que no teníamos, teníamos locales que no teníamos, entonces si logramos constituir en el valle una extensión mayor va a hacer fortificarse mucho más todo.